Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos También un agradecimiento a las donaciones por Superchats en los directos de Fernando Quirós Y Donovan y Swan García Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío Batsy Además de tu comentario y tu like Puedes ver uno que otro comercial completo y dar clic en la publicidad O de otra manera también te dejaré mi enlace de Paypal por si quieres hacer una donación por ese medio Cualquier apoyo es muy bien recibido Y tu nombre aparecerá en los siguientes videos que se vayan publicando Recuerda que también hacerte miembro del canal va desde 20 pesitos Espero que disfruten la siguiente narración Parte 29 Cientos de aves tiñeron el amanecer con su vuelo ajetreado Un instante antes el suelo había temblado y los árboles se habían removido sobre sus raíces Por lo visto, uno de los altos edificios que todavía quedaba en pie se derrumbó de repente sobre las ruinas de Girona El fuerte estruendo llegó como un trueno procedente del extremo del sur de la ciudad Eso no puede presagiar nada bueno Pensé Al ponerme en pie para intentar vislumbrar lo sucedido La silueta difusa del horizonte había quedado mermada Y en el lugar del derrumbamiento Se fue materializando una voluminosa nube de polvo y escombros que se extendían generosamente como una mancha gris sobre el paraje Hasta que los altos vientos borraron su rastro Paula, que aún dormía en ese momento, también lo había notado Y se recostó con el rostro adormecido, frotándose los ojos Y me preguntó ¿Qué ha pasado? La tierra se ha tragado un edificio Murmuré, sin perder de vista el incidente ¿Qué se lo ha tragado? Bostezó ¿Cómo? Ahí está el dilema Me froté las sienes ¿Cómo pueden las construcciones derrumbarse sin más? Donde le vueltas a mi propia pregunta retórica Recordé haber oído alguna vez que las edificaciones de hormigón podían tardar siglos en desplomarse por sí solas sin ningún tipo de mantenimiento humano El apocalipsis había llegado al mundo hacía un año Hacía casi un año y fracción Tal vez un poco menos o tal vez un poco más Y la ciudad que acabábamos de dejar mostraba la decadencia propia de una civilización extinguida milenios atrás Por varios motivos, era imposible que aquel derrumbe hubiera sido causal Tras un largo minuto sacando conclusiones al azar Decidí volver mi atención a la niña, así que me acerqué para observar nuevamente sus rodillas Parece que tus heridas están un poco mejor ¿Cómo te sientes? Me duelen Y me duele todo el cuerpo Puso una mueca a taciturna Sigo teniendo mucho frío Le palpé la cara Debido al sudor helado, tenía varios mechones de pelo pegados en la frente Aún tienes fiebre Y puede que no remita si seguimos a la intrepería La cosa... Iba mejor si encontrábamos un refugio Ojalá hubiera alguno por aquí Barrigo en la vista del escenario que nos rodeaba El bosque parecía distinto de día La luz solar se colafa por las copas de los árboles y creaba halos zambarinos Que se filtraban como espadas resplandecientes hasta clavarse sobre el suelo agreste Confiriendo al entorno un aire de misterio Y también de fantasía De repente Advertí el silencio tan majestuoso que reinaba entre la arboleda Algo no iba bien Sospeché definitivamente Mi sexto sentido estaba particularmente alerta esa mañana Sobre todo tras el derrumbe Sobre todo tras el derrumbe Puede que solo fueran alucinaciones mías Pero desde la llegada del alba Un mal presentimiento se había anclado a mí y no se marchaba Me pasé una mano por el cabello graciento y resoplé de forma inquieta ¿Qué sucede? ¿Te asusta algo? No Respondí frunciendo el ceño Sin dejar de estudiar el bosque No es eso Es solo que... ¿Qué? Nada Estoy algo... nervioso Pero no te preocupes Ya pasará Paula colocó su mano sobre mi mejilla Y giró mi rostro delicadamente para que la mirara Sus ojos, aunque apagados Mostraban un cariñoso afecto Luego Dijo con voz suave No me preocupo Confío en ti Y tú tampoco deberías preocuparte Lo estás haciendo muy bien Por su expresión supe que lo decía muy convencida Seguía sorprendiéndome la forma de hablar de Paula Definitivamente estaba En mi cabeza difícil de creer que tuviera la edad que tenía Asentí con la cabeza y algo más calmado Me puse en pie Antes de hacerlo acarré del suelo la corteza que había utilizado el día anterior como cuenco El poco ungüento que quedaba se había solidificado y ahora era una masa completamente inservible Tengo que aplicarte una nueva cataplasma Así que me ausentaré un rato ¿Me esperas? Añadí y me dio en broma Ella sonrió levemente Claro Estupendo Mira, cuando vuelva buscaremos algo de comida y un lugar mejor para que reposes mientras que curan tus heridas Confío en poder encontrar una cabaña deshabitada o algo similar en mitad del bosque O por el contrario, dar con la autopista de una maldita vez antes del anochecer para que así la niña pudiera aguarecerse dentro de algún vehículo abandonado Cualquier cosa serviría con tal de no tener que estar expuesta de nuevo al gélido viento nocturno Siempre quedaba la opción de volver a adentrarnos en la ciudad y refugiarnos en el interior de algunas de las construcciones que aún quedaban intactas Pero eso, aparte de ser muy peligroso, también nos obligaba a retroceder demasiado y perder un tiempo sumamente valioso No tardaré Dije a continuación Me coloqué de nuevo el casco y me alejé apresurando el paso, haciendo que el follaje crujiera bajo mis pies Encontrarla en paso en pleno invierno no era una tarea fácil Podría decirse que tuve una suerte enorme al toparme con un pequeño ejemplar el día anterior Tras una hora de minuciosa búsqueda Tras alcanzar la cima del cerro y descender por su reverso Comprendí con fastidio que esa había sido una ocasión única que, desgraciadamente, no volvería a repetirse Cuando por fin me di por vencido, abandoné a regañadientes todo análisis sobre el terreno Y al detenerme y mirar en perspectiva, deducé que tal vez me había alejado demasiado Hasta un extremo que se mantojó incluso imprudente Lo pendiente de los árboles que había dejado atrás ahora ascendía hasta tapar el cielo Y ocultar la cumbre irregular del monte que, en cuyo lado opuesto, esperaba Paula Seguramente preocupada por mi larga demora Al contrario de lo que había creído en un principio Desde mi posición no se divisaba ningún indicio de la autopista Tan solo extensiones sin límites de más bosques y arbuscos De hecho, el parág era tan homogéneo que hasta consiguió confundir mi juicio Y no tardé en sentirme desorientado De repente, todo a mi alrededor adquirió una estructura laberíntica Los troncos de los árboles parecían más gruesos y abundantes La vegetación irregular y salvaje y el sonido lejano de algunos pájaros Que llegaba como un eco estridente Cuya procedencia me era imposible adivinar No era normal que me sintiera así ¿Qué me estaba pasando? Me llevé las dos manos a la cabeza y di un par de vueltas sobre mí mismo Intentando tranquilizarme Al efectuar un par de pasos al frente Un pitido agudo y desconcertante Similar al que utilizan los doctores para hacer pruebas auditivas Solo que mucho más intenso Estalló en mis oídos Retumbando por todo el interior de mi casco E incrustándose en mi cerebro Como cientos de alfileres punzantes Me dejé caer de rodillas sobre la hierba Emitiendo un grito de dolor ahogado Era un malestar Inclasificable e incomprendible Que seguramente no sentía desde que estaba vivo Cuando logré levantar un poco la vista Me encontré con una desagradable sorpresa Un par de botas oscuras Seguidas por unos pantalones ceñidos Y una levita negra que terminaba a la altura de las rodillas La figura que tenía enfrente de mí sostenía una pistola con su mano derecha Entonces la alzó hasta apoyarla sobre la visera de mi casco Como si fuera a dispararme a quemar ropa Intenté invocar su rostro Pero en su lugar vi una máscara de cera pálida Que le daba un aspecto amenazador y confuso No podía ponerme en pie Me sentía muy debilitado y aturdido Aunque alguien lo hizo por mí Sin darme tiempo a reaccionar Los brazos emergieron debajo de mis axilas Y tiraron bruscamente de mí hacia atrás Levantándome al instante Y sosteniéndome con la inconsciencia Y insistencia de un matón del local nocturno Después de eso Me di cuenta de que estaba rodeado Por lo menos había cuatro hombres más Vestidos de esa misma extraña forma O muy similar Todos con sus máscaras inexpresivas Me observaban en silencio Como si aguardaran algo o a alguien El hombre de la pistola seguía encañonándome Esta vez enfocando hacia mi pecho Y mientras yo intentaba asimilar esa situación tan imprevista Un nuevo individuo apareció detrás de este Procedente de unos árboles cercanos Con cierta elegancia se abrió paso A través del círculo de extraños que se me acordonaban No llevaba máscara como los otros Pero exhibió un pelo largo de color ceniza Que al caerle por los hombros y hacia adelante Cubría parte de sus facciones Como si no tuviera prisa alguna Apoyó una mano sobre el antebrazo del hombre armado Para que dejara de apuntarme Este no puso objeciones Apaguen las frecuencias Ordenó a continuación con voz sosegada Su tono era sedoso pero solemne Dos de ellos se llevaron a mano Una cintura donde pegado a sus caderas Llevaban una especie de transmisor Y apretaron centos botones Al hacerlo Ese horrible pitido que me estaba martirizando Desde adentro hacia afuera Por fin había cesado Todo parecía adquirir gravedad de nuevo Y por fin pude ver con claridad Sentí Un enorme alivio Pero no intenté deshacerme del captor Que me mantenía anclado por la espalda Pues de nada habría servido mis esfuerzos Estaba completamente a merced de esas personas Fueran quienes fueran El hombre Que supuestamente daba las órdenes Apartó hacia un lado de los mechones del cabello Descubriendo su cara Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo Al contemplar su rostro Un rostro que no había visto en la vida Pero que podía reconocer perfectamente Sus párpados caídos cubrían unos ojos Absolutamente felinos y siniestros Cada uno de un color distinto Y que ahora miraban directamente a los míos Aunque los tapara mi visera opaca Con una intensidad difícil de describir Sin ninguna duda Me encontraba frente a aquel asesino Del que me había hablado Sam En el puerto de Maresme Recordé también lo que me contó Sobre sus camaradas Y que ocultaban sus caras Con máscaras espetuznantes Fue entonces cuando todo encajó Y me sentí engullido por mis propios temores Nacidos tiempo atrás Desde que me entopé con aquella jaula De los horrores en los viejos polígonos de Badalona Lamentablemente comprendí que Aunque durante las últimas semanas No había hecho otra cosa que evitar al diablo Lo único que había conseguido Era llegar con retraso a la cita En esos momentos me vino a la mente Paula La había dejado sola en el peor lugar del mundo Entre bestias gigantes y seres dementes Inmediatamente después llegaron las palabras Él Fue el primero en hablar Ultrasonidos Te ruego que disculpes nuestros métodos Son algo peligrosos Pero muy valiosos Los... Se detuvo un instante Rectificando lo que iba a decir Bueno, algunos no los soportan ¿Qué quieres de mí? Pregunté todavía aturdido Por los efectos de aquellos dispositivos ¿Cómo voy a saberlo? Es demasiado pronto Contestó con frialdad Pero a juzgar por donde has ido a aparecer Diría que ahora... Me perteneces Yo no le pertenezco a nadie Le corregí ¿Por qué no dejas que me vaya? No les he hecho nada El hombre perfiló una sonrisa malévola Con sus labios Y entonces empezó a hablar De una forma extraña Que en boca de cualquier otro Habría sonado ridícula Pero que en la suya Inducía a todo menos a reír Verás un buen día Una abejita Inocente y sencilla Volaba dando tumbos Por las Ojarasca Cuando de repente Por mal juicio y fortuna Atrapada quedó entre las redes Con las que La tarántula curaba A su hambruna Asustada y bebril Quiso pedir perdón Maldijo la hora En la que su propósito La llevó a surcar Un territorio tan incógnito Fue acercándose lentamente Hacia mí Perdóname Rogó la abejita Al acercarse A su depredador homicida Indúlteme Y haré lo que me pida Suya Será mi miel Mis servicios Y mi abejar Tan solo Libéreme De este amarrar Pero amiga mía Respondió a la araña Con una sonrisa Impía Bonita Tierna Y jugosa Abejita Insensata ¿No ves que estás Demasiado enredada En mi seda Como para que yo Pueda sacarte? La única forma De hacerlo Sería Por partes Acto seguido Extendió sus manos Mostrándome el entorno En el que nos encontrábamos Ahora mismo Este es mi territorio Y como podrás imaginar Yo soy la araña ¿Adivinas quién mierda Es la abejita? Se hizo un silencio incómodo Tras un breve instante Respondí ¿Ese sería yo? Tal vez sonó demasiado sarcástico ¿En serio crees Que esto es una broma? Miró a uno de sus hombres Que dio un paso al frente Y sin previo aviso Me propinó un fuerte puñetazo En la boca del estómago Que me obligó a doblarme Sobre mí mismo Aunque no sintiera Ningún dolor No Farfullé Mientras me erguía de nuevo Lo que creo es que Estás más loco Que una maldita cabra Al oír mi inesperada respuesta Sus ojos bicolores Se dilataron sobremanera Y las guijadas Se le empezaron a marcar Como si tratara De contener una reacción explosiva Pero en vez de gritar O golpearme Hasta el fin de los días Se limitó a soltar Una extensa y sonora carcajada Por fin un poco de verdad Entre tanto adulador Exclamó Cuanta razón tienes Sin embargo No te engañes Puede que me falte cordura Pero también estupidez Sam tenía razón Cuando me habló de él Aquel tipo estaría Como un cencerro Pero emanaba poder E ingenio Por todos sus poros Justo cuando iba a pronunciar Algo más Lo interrumpí Sé quién eres ¿En serio? Pareció sorprenderse ¿Y quién soy? Tanto mal o bien hecho Para que un completo desconocido Cree intuir Con quién delibera Más bien de lo primero Puntualicé Me lanzó una mirada severa Y su tono se volvió más serio Yo soy luz en la penumbra Guía en la noche Podrías conocer el nombre Pero no al hombre Muestro un camino A aquellos que se han perdido Entre el yermo Avanzando sin rumbo Y a la muerte eludiendo Si me conocieras realmente Sabrías que no soy Sino Somos Pero ya que has dado Un primer paso Te anuncio Que a mí me llaman Antares Hice una corta reverencia Apoyando un brazo En su vientre Ahora Que sabes lo suficiente Por el momento Permíteme Que aproveche mi turno Y me tome ciertas Libertades Gesticuló con una mano Y mientras yo seguía sujeto Uno de sus secuaces Se acercó hasta a mí Y me quitó el casco Sin que pudiera hacer nada Por impedirlo Lo extraño fue Que cuando mi cara Quedó expuesta a plena luz Ninguno de los hombres Que me rodeaba Hizo movimiento alguno Ni se alteraron Ni parecieron impresionados Por mi aspecto Por aquello que yo era Tan solo El tal Antares Curioso nombre Para un megalómano Me miró con cierto Deleite Como si encontrara Satisfactorio Aquel descubrimiento Sus hipnotizantes ojos Brillaron al acercarse Y dejar su rostro A un palmo escaso De mi cara Mierda Si que era cierto Susurró El reino de las sombras Ya ha escogido Un heredero Interesante De que mierda Está hablando Se mordió el labio De pura excitación Luego Se dio la vuelta lentamente Y agarró el rifle Que uno de sus hombres Sostenía entre las manos Muy Muy interesante Repitió Con la expresión Y la calma De un perverso psicópata Giró el arma Para observar su culata Palpó sus cantos Con parcimonía Y de forma súbita Efectó un movimiento ascendente Asestándome Un fortísimo golpe Plena cara Que hizo crujir Despiedadamente Los huesos de mi nariz Y seguramente Alguno más Un manto de estrellitas Y burbujas de colores Inclasificables Recorrió mi campo de visión Nublándolo por completo Mis piernas flaquearon Y me vi inmerso En un estado De suspensión clínica En la que solo La fuerza del hombre Que me sujetaba Impidió que cayese Al suelo Paula Murmuré A punto de perder El conocimiento Sin mí Y en el estado En el que la había dejado No conseguiría sobrevivir A las cuevas Vamos Escuché con impotencia Como gritaban Dares a sus hombres Varios de los cuales Me agarraron Por las extremidades Igual que si fuera El prisionero De una tribu indígena Paula Repetí Mientras el cielo Y las crestas De los árboles Se deslizaban Ante mis ojos Como espectros Disfusos Sentí que las fuerzas Me abandonaban Luego Todo se volvió Sumamente Oscuro Parte 30 A diferencia De lo que pudiera creerse Los zombies También podemos Quedar inconscientes Durante un breve instante De tiempo Si nuestro cerebro Llega a sufrir Una severa contusión El intervalo De desconexión Es corto Y a menudo Intermitente Pero real Muchas veces Ha aportado Una valiosa ventaja A algún humano Que se ha visto obligado A enfrentarse Con uno de nosotros Pues le ha permitido Huir y alejarse De su depredador De una forma Relativamente segura Por desgracia Para mí Otra vez Los humanos Que me habían dejado Más jodido Que una cabra atada A un Ferrari No eran precisamente Los que eran De escapar De mí De hecho No tenía Ni la más remota idea De lo que pretendían Hacer conmigo Pero una cosa Era segura Todo apuntaba Que no iba a ser Nada agradable Mientras permanecí Privado de mi conciencia Tuvo un sueño Bueno La verdad es que No fue un sueño En el sentido Más estricto De la palabra Más bien Una serie De estímulos externos Que se combinaron De forma extraña Con selectos recuerdos Bajo el negro rojizo De mis párpados Cerrados Me vino a la mente El día En que todo esto Empezó El estallido Vamos Yo aún mantenía Mi cuerpo humano Curiosamente Ya no me encontraba Con mi antiguo piso De alquiler Sino En el que escogí Más adelante Para mi rutina Necromorfa Mi querido apartamento Mugriento En la calle Caspe Mentiría si dijera Que en aquellos momentos No le echaba Profundamente de menos Pues bien En mi imaginación En mi imaginación Me sorprendí A mí mismo Observando la calle Desde la ventana Con los brazos Reposando holgadamente Sobre los marcos Laterales Y mi frente Apoyada en el cristal Abajo La gente corría En todas direcciones Gritaba y empujaba A los demás Sin tener la menor idea De hacia dónde Se dirigían El caos Había desatado El depredador Más terrible Que ha conocido La humanidad Ya había abandonado Su jaula Y se filtraba Entre la marabunta Con la intención De ser implacable Desde la seguridad De mi piso franco Yo observaba El armageddon Con resistencia O tal vez Fascinación Ante mis ojos El mundo había dejado De ser una máquina De dar vida Para convertirse En una de la quita Definitivamente No era algo Que pudiera verse Todos los días Ahí estaba yo Un testigo Mudo en las alturas Oculto tras el cristal De mi propia hipocresía Sabía que no podía Hacer nada Por impedirlo Así que En mi narcosis Me limité A deleitarme Mientras duraba El proceso De repente El ruido De una puerta Cerrándose Se escuchó A mis espaldas Procedente Del pasillo De las habitaciones Que extraño Pronunció mi voz Habría jurado Que había cerrado La de la entrada Con llave Y por ende Afirmado Que me encontraba Solo Sin embargo Quise asegurarme Y con cautela Fui dando pasos cortos Hasta llegar al corredor Del apartamento Donde para mi sorpresa Al pasar por delante De la primera habitación Y abrir la puerta Que se había cerrado Sin motivo Me topé Frente a frente Con Madonna Llevaba un largo Vestido de fiesta En tono rosa bebé Su expresión Pútrida Y zombificada Se abrió En una sonrisa Pícara al verme Acto seguido Me guiñó el ojo Se acercó al micrófono A la boca Y empezó a cantar Una de sus canciones Más rimbombantes Like a prayer Lo sé Suena ridículo Pero esperan A saber el final Con una sonrisa Bobalicona Dibujada en mi rostro Me entraron Unas ganas enormes De descubrir Lo que se encontraba Detrás de las puertas Restantes Así que empecé A investigar Por todo el pasillo Decenas de centellantes Luces de discoteca Colcaban a hora del techo Mientras la enérgica Melodía De la ex diva del pop Seguía retumbando Por toda la casa En cada uno De los dormitorios Una multitud de zombies Excepcionalmente amables Que se apretujaban Los unos contra los otros Como si fueran Sardinas enlatadas Alzaban los pulgares Y aplaudían Vitoriando mi nombre Al pasar por delante Claro está Me producía Una enorme sensación De regocijo Gracias Muchas gracias Respondía yo Sintiéndome eufórico Menudo sueño ¿No? En ocasiones normales No deberías preguntarme Sobre semejante delirio Un sueño Es un sueño Pero puede que después de todo No les haga falta hacerlo Estoy seguro De que en breve Serán capaces De interpretarlo Bueno Pronto llegó el momento En que las puertas Se terminaron Y tan solo quedó una La del final del pasillo Como nadando En un mundo De maravillosa complacencia Fui caminando Hacia ella De forma animosa Deseoso por conocer Lo que se hallaba detrás La verdad es que La sorpresa Que me aguardaba No era nada agradable Más bien todo lo contrario Fue como un chorro de agua fría Arrojado sin piedad Al abrir la puerta Descubrí que la habitación Estaba vacía Salvo por la presencia De una figura masculina De pelo largo Que esperaba observando El blanco infinito De la pared De espaldas a mí Cuando se giró Reconocí los ojos Y la expresión sombría De Antares Maldito psicópata Que es que Ni mi propia imaginación Podía dejarme en paz No se acercó Se quedó allí Sonriendo como Un auténtico Hijo de puta Por definirlo De una forma fina Luego Me dijo Despierta Despierta Querido Despierta Despierta Repitió Una y otra vez De vuelta a la realidad Mis ojos abrieron Como si acabara de recibir O de revivir Gracias a un chute Intravenoso De adrenalina Unas luces Amarillentas E intensas Iluminaban Intermitentemente Mi cara Desde el techo Lo que me hizo pensar Que me encontraba En movimiento De fondo Seguía escuchándose Aquella dichosa canción Pop De los años 90 Ya Despierta De una vez Gilipollas Oí como decía Una de las múltiples Sombras borrosas Que caminaban junto a mí Tardé en dejar De verlo todo turbio Pero poco a poco Fue encajando El onírico En la realidad Me transportaban Por el interior De una especie De gruta subterránea A través de un pasillo Claustrofóbico De paredes rocosas E irregulares En un urgente arrebato Por tratar de descubrir Donde demonios Me encontraba Observé Que a ambos lados Había dos hileras De celdas adosadas Una muralla De barrotes de acero E incrustadas En la hendidura De la roca maciza Y tras ellos Solo había oscuridad Intenté moverme Pero no pude Y al hacer un estudio De mi cuerpo Comprobé que estaba sujeto A una camilla espinal Móvil De esas que te mantienen Medio erguido Y con las piernas Y los brazos sujetos Con correas De golpe Un par de brazos Medio chasmuscados Emergieron del interior De una de las celdas Por donde pasamos Dichas extremidades Intentaron alcanzarnos Sin conseguirlo Pues se toparon Frustradamente Con los barrotes Que bloqueaban su avance Un berrido De rabia contenida Acompañó A esa espontánea escena Como si fuera Un llanto gutural Nacido desde Las profundidades De la tierra ¿Pero qué? Balbuceé Estupefacto Las tres figuras Que me escoltaban Hacia Dios Sabe dónde Ni se inmutaron Por el incidente Simplemente Siguieron tirando de mí A través de aquellas Catacumbas húmedas Y pestilentes Y solo reaccionaban Para agachar la cabeza Cuando el techo Lo requerría Ninguno de ellos Llevaba puesta Ya la máscara Recuerdo la vibración De mi camilla Al deslizarse Por las desigualdades Del suelo abrupto Y el silencio De la incertidumbre Roto Tan solo como Por los gemidos De aquellas voces Ocultas y sepultadas Que nos rodeaban Bueno Y también por la Cada vez más Insoportable canción Que retumbaba Por todas partes Era enfermizo Tenía que alargarme De ahí Suéltenme Malditos hijos De Rugí Retorciéndome Sin éxito Uno de los hombres Se giró Para mirarme Con despachatez Era moreno Con la tez Mugrienta Tenía una cicatriz Que le partía Una ceja en dos Y la atravesaba Todo el pómulo izquierdo Malditos Repitió Socarronamente Y soltó un bufido De risa Tú nos llamas Malditos Desistí De responderle Pronto el pasillo De celdas Terminó estrechándose Y aparecimos Ante una gran bóveda Cuyo techo Estaba cubierto De decenas De estalactitas Amenazantes Que de vez en cuando Soltaban gotas Solitarias De agua Era una sala Iluminada Por varios focos De expedición Repartidos Por los distintos Niveles De la cámara Y unidos Con sus gruesos Cables de cobre En un generador Eléctrico Ubicado en un extremo Sobre un pedrusco Alto Y que emitía Un ruido Espantoso En un momento dado Mientras seguía Tirando de mí Como si fuera Un condenado A muerte O porque no El mismísimo Hannibal Lecter La di a la cabeza Por pura resignación Y tuve la oportunidad De observar fugazmente Algo que se escondía Tras una columna Calcarea A mi izquierda Se trataba De una estructura De peldaños tallados En la roca De forma vertical Hasta introducirse Por un conducto ascendente De no ser Por la tenue luz Que emanaba De ese orificio Nunca le habría Prestado atención Un conjunto De estalagmitas Se encargó De velar Aquella visión Rápidamente ¿Hacia dónde Llevará esa escalera? ¿Se habría partido Alguna O alguien La crisma Subiéndola? ¿Podrían construir Un charco de agua Debajo Y usarla Como tobogán? ¡Basta! Me reproché a mí mismo Para intentar Descentrarme En esos momentos Yo era sumamente Vulnerable Y el simple hecho De formarme Esa clase de preguntas En esa situación Tan peleaguda Se detonaba Como un acto De irresponsabilidad Y de absurda paranoia Por mi parte No obstante La vida me había enseñado Que a veces es útil Ser paranoico Decidí que archivaría Esa información Al menos por el momento De la gran bóveda Partían varios túneles Que se adentraban En la roca caliza Como madrigueras De gusano Como no podía ser De otra forma A mí me condujeron Por uno de ellos El que quedaba Más a la derecha Las paredes Nuevamente se volvieron Rojizas y estrechas Pero esta vez Entre ellas Y el techo Se extendían Varios hilos De bombillas multicolores Similares a las De las luces En navidad Me pregunté Hasta cuándo Iba a durar Esa maldita excursión Por el país De las maravillas Justo cuando iba A pedirles Que me volvieran A golpear Y me despertaran Cuando llegáramos Aparecimos En una nueva sala Mucho más pequeña Que la anterior Inicialmente pensé Que no tenía Nada de especial Salvo cajas Y más cajas De cartón Repletas De suministro Imagino Pero al fondo Tras ese improvisado Almacén En una especie De altar Había un escritorio Con un panel De control Dotado de multitud De comandos También dos pantallas Que emitían Sin cesar imágenes De diversos puntos De una cueva Era lógico Pensar Que la misma Que en que Nos hallábamos Ahora Antares Permanecía sentado Enfrente del panel Y por fin Mi camilla Se detuvo A escasos metros De su figura Se hizo un silencio Que duró casi Medio minuto Tras el cual Tomó la palabra Madonna Una diosa En la tierra Sentenció Bajando Un fader Del panel Como consecuencia De la cual La música Dejó de fluir Por los altavoces Repartidos A lo largo De la gruta Si el destino Permitiera Que ella me encontrara Seguro que querría Que la protegiera Estoy convencido De que eso Es lo que sucedería Si 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 Su habla Pareció trabarse Momentáneamente Al tiempo Que su cuerpo Se puso Alco tenso Cierto Concluyó al final Así es Contestó el hombre De la cicatriz Que me vigilaba Sin quitarme El ojo de encima No hay forma Más bella De despertar Que mi querida Comunidad Que de iletarles Con simpáticas Melodías Y jovialidad Se levantó De su silla Enérgicamente Y empezó A andar Hacia mí Bien Y ahora Atender Debería La siguiente Tarea del día Lamento Decirte Que no Estás Implicado Por desgracia Han surgido Una serie De imprevistos Y antes De poder Crear Un buen Ambiente De cooperación Y cordialidad Entre nosotros Debo averiguar Cómo mierda Es posible Que dos De mis hombres Tomaran ayer Un vehículo Para un reconocimiento Rutinario En una ciudad Deshabitada Y que aún No hayan vuelto Ni contactado Por radio Se paró Enfrente de mí Y se llevó Una mano Al mentón Clavando sus ojos En lo más profundo De mi espíritu ¿De dónde vienes? Zombie Extraño Nómana Nocturno Rey De los condenados No sobras algo Al respecto ¿O sí? Dudé si quería Contestarlo ¿No? Evidentemente Se refería A los hombres De aquel jeep Que vi Circulando por el canal Del río El día anterior Y que de forma No intencionada Habían salvado Mi vida Y la de Paula Pero pensé Que por el momento Era mejor No comentar nada Por otra parte La niña Seguía por la zona No me interesaba Que registraran La pendiente Encontrarían El monte En el que me encontraron Sino que ocuparan Su tiempo Con otros melesteres Preferiría Que se quedaran Como estaba Sola Antes de que cayera Presa De aquellos sanguinarios Oye Te he formulado Una pregunta Solo tienes que Articular una palabra Detrás de la otra Se le llama Hablar ¿Entiendes? Qué humor Leó negando Con el dedo Índice Mientras chasqueaba El paladar Repetidas veces No, 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 mentirosito Tú llegaste de la ciudad Esa vieja carretera Está muy cerca de aquí De ser como dices Habríamos advertido Tu presencia Mucho antes Que esto Interesante Justo lo que quería saber El tramo opuesto De la autopista No andaba lejos Ahora solo necesitaba Un plan para salir De esta condenada cueva Encontrar a Paula Y escapar del territorio Como alma Que lleva el diablo Pan comido ¿No es cierto? Antares Le hizo una seña Al hombre de la cicatriz Y éste le entregó Un objeto parecido A una porra de metal En su cabezal Tenía una serie de pugas Con alambres Que se entrelazaban Accionó un botón En la culata Y unos azulados Hilos galvánicos Empezaron a chasquear Entre las pequeñas Cables conductores Entonces Lo alzó Y me lo aproximó Para que pudiera observar Lo peligroso Que parecía de cerca La electricidad Tiñó mi rostro Mientras vaciaba el arma A escasos centímetros De mi terza reseca ¿Sabes? El hecho de que seas un zombie No te exime totalmente De la posibilidad De experimentar el dolor Hay muchas cosas Que sabemos Sobre los muertos vivientes Digamos que si por accidente Llegara a incrustarte Esto cerca De tu lóbulo occipital Tu cerebro Sufriría una degradación externa Posiblemente verías Un universo De estrellitas De colores bailando La conga Mientras tu cráneo Se funde Como un trozo de mantequilla En un microondas El proceso es rápido Pero no instantáneo Y te garantizo Que como mínimo No debe de ser agradable Pero Apagó el aparato Y se lanzó con cuidado A su antiguo dueño Yo no quiero eso Tengo planes para ti Proyectos importantes Ambiciosos De los que tú y yo Hablaremos más tarde En cuanto solucione ¿Sorprendido? ¿Sorprendido? Con mucha calma Inició una vuelta Alrededor de la camilla Y se detuvo Justo detrás de mí Entonces Acercó su boca Hasta mi oído Y susurró Ya te lo he dicho Tengo planes para ti Rey de los condenados Mierda Deja de llamarme así Maldije por dentro Solo necesito tu cooperación Y dudas Ya no tengo Sobre si has aprendido La lección Terminó de dar La circunferencia Para volver al punto De partida Vamos Inténtalo de nuevo Y esta vez Haz algo Con el pleno convencimiento De que sabré si mientes Debía de ser estúpido Si pensaba Que iba a colaborar Con él Fuera lo que fuera Por mucho que Si calara sus palabras O me regalaran Los oídos De todas formas Cada vez estaba más claro Que aquel hombre Sabía de mi existencia Antes de nuestro encuentro ¿Cómo? Lo ignoraba Pero puede que Llegados a este punto Fuera conveniente Darle una respuesta Más próxima a la realidad Además Quise comprobar su reacción Al proporcionarle Cierta información Está bien Carraspié como si en verdad Necesitar aclararme la garganta Bueno, vengo del sur Huía de un arcángel enorme El que me perseguía A través de las ruinas De la ciudad Vi ese vehículo tuyo Un jeep, ¿no? Cruzando el canal del río Supongo que Para él fue mejor presa Que yo Eso es todo Cuanto puedo decirte Antares Pareció creerme esta vez Y me miró como si Le resultara extraordinario Que hubiera sobrevivido Al encuentro con el arcángel Lo que me confirmaba Que debía de conocerlos muy bien Luego Se frotó el mentón Y apretó su quijada Pensativo Malditos bastardos Soltaron a sus perros Sin correa Antes de domesticarlos Y ahora esas abominaciones Pirómanas Están completamente Fuera de control Dijo A continuación Se dirigió a sus hombres Curiosamente Su expresión cambió Y adquirió matices De excitación Debe de tratarse De él El premio gordo Pre-pre-pre-prepáralo Prepáralo todo Tarta mudió de nuevo Partimos en quince minutos ¿Y tú? Señaló al hombre De la cicatriz De momento Llévalo a los calabozos Con los suyos Estoy seguro De que se alegrará De verlos Lo dudo mucho Contesté con réplica Aunque podía resultar útil Disponer de algo de tiempo Para sacar a relucir Mi ingenio Y hacer conjeturas Sobre cómo escapar de ahí La verdad es que No me apetecía en absoluto Que me encerraran En el interior de una celda Con decenas de zombies Tan rabiosos Como enjaulados Ah, ya lo creo A ellos sí Repuso lenta y serenamente De nuevo me dedicó Una engolada sonrisa Lo que me llevó a preguntarme Qué tipo de reflexiones Enfermizas circularían Por su mente Mientras los hombres Se ponían en marcha Antares fue hacia su escritorio Se colocó enfrente Del panel de mandos Y tecleó una secuencia De números Que hizo sonar Una alarma interna Fue al fijarme En sus movimientos Cuando hice un descubrimiento Verdaderamente escalofriante Inquietante y aterrador Al cual consiguió Descolocarme Y ponerme completamente En alerta El diario Danette Se encontraba Sobre la mesa El mismo que yo Le había ligado a Sam Antes de partir Del puerto Del Maznau No había lugar a dudas Esa tapa de cuero Marrón gastada Era inconfundible Justo en ese momento Antares concluyó Lo que estaba haciendo Y abandonó El puesto de mando Para dirigirse Apresuradamente Hasta el pasadizo Que daba acceso A la sala Se detuvo unos segundos Al pasar de nuevo Por mi lado Para observar Mi expresión incrédula Cuando siguió La trayectoria De mi vista Con la suya Descubrió el objeto Que yo observaba Tan boquiabiertamente Y sin poder dar crédito Un hecho que apareció Divertirle Hasta pronto querido Espetó de forma perversa Instantes antes De darme una palmadita En la espalda Y abandonar Aquella cámara reveladora Estupefacto Escuché como sus pasos Alejaban enérgicamente Por alguna razón También lo hicieron Mis esperanzas De salir de ahí Algún día Dejándonos al hombre De la cicatriz Y a mí a solas Este Sin previo aviso Y sin que yo me diera cuenta Me acercó al cuello Un aro de hierro oxidado Que se extendía Con una larga vara Que sujetaba Entre sus manos La circunferencia Se cerró Con un fuerte chasquido Al encajarla Alrededor de mi cogote No me importó Seguía tan absurdo En mi reciente descubrimiento Que no puse resistencia Él siguió con su labor Con mucha práctica Me liberó brazos Y piernas Que me mantenían sujeto A la camilla Y luego tiró El extremo De la barra Rudamente Obligándome A seguirlo Andando Gruñó Recuerdo el movimiento De mis pies esclavizados Arrastrándose Por la fuerza Tractora De sus vigorosos brazos La rutina Extentoria De aquella alarma Infiltrándose En mis oídos Deteniendo el tiempo Y el espacio Mientras mi moral Siempre fría y firme Se resquebajaba Como un iceberg Golpeando Por la furia De las olas De nuevo En la gran bóveda Docenas de hombres Se movían deprisa Organizados Llevaban sus armas Y sus máscaras puestas Lo que aún no me habían visto Detenían momentáneamente Su paso Para observar Mi particular humillación Para comprobar Que los rumores Eran ciertos Inmediatamente Después Volvían a sus asuntos Ni siquiera Eso me importó Acababa de descubrir De todo Lo que yo era El lugar Hacia el que me dirigía El motivo De mi viaje Y todos los datos Acerca de Paula Y una posible cura Para la humanidad Habían ido a caer En las peores manos Posibles Justo acababa De comprender Cómo había fracasado De forma fatal Que todos mis esfuerzos Hasta la fecha Habían sido en vano Por no hablar de Sam Y de su comunidad De supervivientes ¿Qué habría sido De ellos? Nos paramos Frente a los barrotes De una de las celdas Tras ellos Dominaba la oscuridad Más absoluta De la que Emanaba un hedor Asfixiante Y nauseabundo ¿Preparado? Perguntó Jocosamente Mi cautor Antes de que pudiera Contestarle Aquel mismo pitido Dañino Que me había experimentado En el bosque Volvió a penetrar En mi cabeza Haciendo que me doblegase A su voluntad Medidas de seguridad Le escuché decir Ya verás Los amobles Que se vuelven Mi vista Se emborronó De nuevo Fue el sonido Amortiguado De unas llaves El que me dio A entender De que la reja Que tenía delante Estaba abriéndose Entonces La barra de hierro Que me sujetaba Condujo mi cuerpo Hasta el siniestro Interior de la mazmorra Una vez al otro lado El collar Se soltó con un crujido Y caí de bruces Contra el frío Y herenoso suelo El polvo Que levantó la compuerta Al cerrarse Con brusquedad Se introdujo Delibradamente Por mi boca En mi garganta Que disfrutes Tu nuevo hogar Fue lo último Que pronunció El hombre De la cicatriz Antes de desaparecer En la esquina Del pasillo Al cabo de unos segundos Ese condenado Pitido cesó A medida que Mi aturdimiento Iba desvaneciéndose Hice estoicos esfuerzos Por ponerme en pie Seguidamente Barrí con la vista Al entorno Pero no se veía Nada en absoluto En un corto Intervalo de tiempo Empecé a apreciar Cómo se erguían Las siluetes De algunas sombras difusas Que se distribuían Por las paredes El galaposo De repente Algo sólido Rosó mi hombro derecho Y luego el izquierdo Cuerpos en la oscuridad Que invadían Mi espacio vital Cerré los ojos Y me quedé quieto Cabizbajo Escuchando cómo Sus lamentos guturales Y carentes de vida Me envolvían Me envolvían Me envolvían turbadoramente Rodeando mi parte Racional Mientras goniñían agitados Hay quien pensará Que tal vez La acodiciaban Y querrían suprimir Por completo Absorberla Y hacerla suya Otros Que seguramente Conjundirían Mi conducta Con la humana Y que en consecuencia Estaba a punto De sufrir Un horrible destino Yo en cambio Sentí algo muy distinto Pues no fue deseo Gula ni odio Por los gélidos dedos Que se transmitían En el aire Sino el avance Y el reconocimiento Un trato exquisito Y carente de aversión Que quizás Solo accederían A manifestar Ante su verdadero líder Ante su general Ante su rey Parte 31 Durante el tiempo Que me mantuvieron encerrado Traté de imaginar Las historias Que se esconderían Tras cada uno De esos caminantes Que deambulaban Sin alma Por el patio Trasero del purgatorio Como se me antojó Llamarlo Después de un minucioso Estudio Arrinconado Entre las sombras Más recónditas De aquella tibia celda Comprendí que nadie Habitaba en el interior De sus cuerpos autómatas Su mirada carecía De vitalidad Y rebosaba tormento Y lo que en un principio Me había parecido Una calurosa bienvenida Terminó siendo Una fría compañía En el transcurso Del tiempo Observé Cómo algunos Se dedicaban A contemplar Un punto fijo Con ceñudo Desinterés Emitiendo un ronroneo Cultural Mientras se balanceaba Metódicamente Otros tantos No dejaban de moverse En círculos Y de vez en cuando Giraban sus cabezas Nerviosos Buscando los ruidos Espontáneos Que atronaban Desde cualquier punto Indefinido Había uno incluso Que llevaba una pistola Sujeta en sus manos Vestía de forma Muy similar A la de los hombres Que me habían capturado Imagino que habría sido Uno de ellos en vida Y apretaba Incesantemente El gatillo De su arma vacía Mientras andaba Torpemente Produciendo un chasquido Constante Pero casi Imperceptible Por lo demás Nada destacable Las horas Fueron fundiéndose Con los días Me era imposible Adivinar si Sobre el firmamento Se estarían alzando El sol o la luna Y mientras yo Permanecía a la espera Llegué a cuestionarme Si todavía Conservaba Aquel remanente humano Que había creído Poseer hasta la fecha No irradiaba alegría Por estar rodeado De los de mi especie Aunque a decir verdad Tampoco sentí Incomodidad Su presencia Era un silencio Tan apacible Como trágico Y yo me zambullí En él Mientras me esperaba Pero ¿Esperar qué? Mi único vínculo Con mi pasado Con el hombre que fui Ya solo existía En mis recuerdos Si cerraba los ojos Podía seguir viéndola Herida y abandonada En la pendiente De una montaña Cuajada Desde vegetación Paula Mi ángel salvador La niña Que había rescatado Mi conciencia De las profundidades De mi cinismo Y despertando Sentimientos olvidados Ya no estaba Hasta el momento Su carga había sido La mía Y ahora que ya No la sentía Sobre los hombros Reconozco que experimenté Sensaciones próximas A la nostalgia ¿Entonces? ¿Esperar qué? Una pregunta tan frecuente En mi enigmático Cautiverio Como difícil de contestar Por alguna razón Me mantenían preso E ileso Sin ningún agujero Que exhibir entre ceja y ceja Lo mismo podía decirse De todos los muertos vivientes Que habitaban en las celdas Colindantes Ese condenado Antares Dijo que tenía planes Para mí Traté de imaginar ¿Qué demonios Tremaría? Pero cuanto más Lo hacía Menos me gustaba Desde que me encarcelaron No había vuelto a verlo Tal vez ya había transcurrido Una semana Y las únicas señales De actividad En los pasillos De aquella laberíntica gruta Aparte de las Vespertinas sesiones Con Madonna Era la incensante Vaivén del vigilante Al final fue El señor de la cueva El ilustre Del habla Inverso Quien pareció Echarme de menos A mí Tras varias jornadas De ausencia El hombre de la cicatriz Apareció por el hueco De los barrotes Y se plantó ante ellos Manteniendo una prudente Distancia de seguridad Al verlo Los muertos vivientes Se alteraron Y empezaron a aullar Como perros hambrientos Él estudió Con mirada desafiante El sombrío interior Indiferente a los alaridos Que ansiaban su carne Y al no dar conmigo Simplemente alzó la voz Acércate Quiero verte No obedecí en el acto Tal vez Tardé en hacerlo Unos instantes Más de lo que aquel gorila Habría deseado Yo también buscaba Tener una charla Con andares Por supuesto Aunque solo fuera Para salir de dudas Pero hacer enojar A su perro Me divertía Sobremanera ¡Tú, monstruo! Vociferó No tengo todo el día Tú sigue llamándome así Que de momento No como carne Pero contigo Tal vez hago una excepción Le lancé este aviso Mudo mientras la luz Del pasillo Iluminaba la mitad De mi silueta Con forma avanzada Pausadamente El hombre de la cicatriz Dibujó una sonrisa De medio al lado Al verme Pero no dijo nada Únicamente sacó Unas esposas de acero De uno de sus bolsillos Las dejó caer En el polvoriento suelo Y con el pie Las pateó por debajo De la ranura De la puerta Póntelas Ordenó Con desafiante lentitud Hice lo que me pedía Pero en vez de molestarse Aquel bruto Pareció regocijarse Mientras yo cumplía Su petición Puesto que en ningún momento Borró esa pérfida sonrisa De su cara Casi podría asegurar Que yo era el primer zombi Al que veía obedecer órdenes Y eso sin duda Cumplía sus malvadas Expectativas morbosas Acércate más Vamos Muchos de los zombis Amontonaron sobre los hierros Con los brazos extendidos En su intento Desafortunado Por alcanzar el desayuno Aparte A un par de ellos Que se tambalearon Sólidamente Como cuando intentas Contener a un borracho En medio de una pelea Para colocarme Justo enfrente de la puerta Qué buen perro Dijo a continuación Y se llevó una mano A la cintura Donde tenía un transmisor De ultrasonidos Voy a usar esto Propongo que te pongas De rodillas Así evitarás caerte al suelo Y yo no tendré que hacer Demasiados esfuerzos Por sacarte de aquí De acuerdo Por casualidad Tengo otra opción Él paseó la vista Por la milicia De muertos Que me rodeaban E hizo un gesto Elocuente No Pues yo diría que no Lo que sucedió Justo después Ya se lo pueden imaginar Minutos más tarde Estaba siendo arrastrado Nuevamente por aquella gruta Tan confusa Como la recordaba Y no tan iluminada Como me gustaría Aún así aproveché Esa nueva oportunidad Para intentar asimilar Al máximo Los detalles Que conformaban Su estructura original Impensable de otra forma El hombre de la cicatriz Tiraba de mí Con vehemencia No como un domador De camellos Sino más bien Como el amo impaciente De un can viejo Y fatigado El hecho de prestar atención A sus vigorosas manos Ejerciendo su irrefutable Autoridad Me reveló Un descubrimiento Que desembocaría En una conclusión Sumamente útil Su muñeca portaba Un reloj digital De esos que reflejaban El número Como los indicadores De turnos En una carnicería Centré en él Mi mirada A lo justo Para descubrir Que eran las 4 y 24 minutos De la madrugada Buena hora Para sacarme de paseo La hora en la que los niños Huerman Y que esos niños Convertidos en soldados Mercenarios Nombran que en el recibidor De su casa Al monstruo Que podría robarles El sueño Tal vez eso Era lo que querría Antares Que nadie intuyera Los planes Que tan celosamente Guardaba en aquella Césera Psicópata Impedir que los suyos Fisconearan Y se hicieran Demasiadas preguntas Al verme deambulando En las inmediaciones O tal vez evitarles Una reacción instintiva Violenta Y evidentemente equivocada Fuera como fuera Aquella era la hora mágica Reflexioné Las 4 y 24 minutos De la madrugada Cuando todo el mundo Se abandonaba Al reposo exquisito Y ningún espíritu Erraba por los fúnebres Pasadizos de la cueva Ninguno excepto el mío Y el de la mascota peluda Que me guiaba Claro está Pero aparte del ruido Que emitían Nuestras solitarias pisadas Que resonaban Al perderse Entre las bifuraciones Y las bóvedas rocosas Solamente había silencio Antes de adentrarnos Por el pasillo Que llevaba hasta la cámara Almacén de Antares Tuve tiempo De fijarme Con más detenimiento En aquella especie De escalera Situada bajo La gran cúpula Con estalactitas Esta vez No se difundía Ninguna luz Desde su hueco superior O la misma Que era capaz De irradiar La noche más oscura No me quedó otra Que empezar a tomarme En serio La idea De que aquel ascenso Debía desembocar En algún punto Que conectaba En el exterior ¿Qué estás mirando? Me reprochó El tipo Con malos humos Luego Volvió su vista Al frente Como si en realidad No le importara Mi respuesta Creo que tienes Una casa preciosa Poco soleada Pero tiene su encanto Se limitó A lanzar Un bufido Indiferente Tras cruzar De punta a punta El pasadizo De las luces De navidad Antares Nos esperaba En su cámara Sentado En una mesa Improvisada De manera Que no apoyaba Debidamente En sus cuatro Extremidades Sobre el suelo Irregular A sus espaldas Quedaba el panel De control Donde había descubierto Días atrás El diario de Annette En su mano derecha Sostenía una copa De vino tinto Como si fuera Un cibarita Su mirada Siempre fría E impersonal Se perdía En algún punto De aquel pequeño Mar rojizo Y castaño Señor Anunció prudentemente El hombre De la cicatriz Antares Alzó una mano Y cició Entre dientes Indicando que se callara Era como si Buscara en el interior De aquella copa La solución A un importante Rompecabezas No tardó En instalarse En el ambiente En silencio incómodo Que danzaba Burlonamente Entre el sentinela Y yo Al cabo de un rato Antares Por fin habló ¿Sabes Que estoy haciendo Erico? Sonó más bien A una pregunta Retórica Por lo que Simplemente Esperé A que respondiera Disfruto De la sensación De estar seco Se quedó Mirando la copa Un instante más Y la dejó Sobre la mesa Tras ese gesto Recibí Toda su atención Sin duda Me bebería Ese vino Ahora mismo La sed Que raspo Mi garganta Es digna Del más Caudaloso Bautismo Pero Trato de impedir Smejante impulso Primitivo Y te diré El motivo Durante años He imaginado Un mundo Donde no tengamos Que hacerlo más Reprimir nuestros deseos Vivir condicionados Por todo aquello Que acecha Y destruye Me refiero A las leyes Erico Al gobierno Al orden Hay quien juzgará Lo ocurrido Como el más Absoluto Desastre Yo digo Este es lo más Elocuente Verdad Así es como Somos en realidad Por eso No bebo Ese sorbo Preciado Para poder Despedirme De tal Sensación De desagrado Pues pronto Seremos nosotros Los que tomemos Los frutos De la tierra Cabalguemos Con monturas Rudimentarias Cruzando las selvas Que descubrirán A un extremo O a otro Las antiguas ciudades Y escalemos Las hiedras De los edificios En ruinas Para conseguir Pedacitos De una civilización Abolida Ahí esa silla Donde irremediablemente Nos dirigimos Y solo los elegidos Pueden emprender Ese camino Ente cruzó Los dedos En alto Apoyando los codos Sobre la mesa Y tú Tú eres uno De ellos ¿Por qué no te sientas? Comentó Extendiendo el dedo Índice Hacia la silla vacía Que quedaba frente a mí Siempre me he creído Un tipo de recursos Y con un mínimo De capacidad cognitiva Pero les juro Que no entendí Ni una palabra De toda aquella Verboea O tal vez No le presté La atención Que debía No obstante Disimulé Creí que lo mejor Era hacerme el duro Así que le diré Algo Y le miré Directamente A sus felinos ojos No con la misma Intensidad que él A mí Pero sí Con cierta Ostridad No seas maleducado Reprochó En un tono Que no sonó Para nada amistoso No contengo Mis ganas De beberme Este vino Por favor Contén la tuya De saltar por encima De esta mesa Y arrancarme La jugular A mordiscos De momento No es Tucino Mientras me sentaba Aún sin haberme pronunciado Antares pegó Su cuerpo Al borde De la madera He leído ese diario Y sé que para ti También es dura La abstinencia Comprendo que no quieras Alimentarte de humanos Todavía Míralo de esta forma Si lo deseas Es un signo De compañerismo Salvo que tú Y yo No somos compañeros De nada Objeté Te equivocas Me temo Cuando todo empiece Querrás estar en el bando Ganador ¿No es verdad? ¿Qué bando? Yo no pertenezco A ningún bando Voy por mi cuenta Me va mejor Yo solo No me gusta la gente Y no me gustan Los zombies Y puedo decir Que no me gustas tú Antares respiró hondo Por la nariz Hinchando El pecho Y dejó escapar El aire tan lentamente Que parecía Un suspiro espectral Tras unos segundos Continuó hablando ¿Y qué me dices De esa niña Que te acompaña A todas partes? Paula Se llama ¿No? Basta de tonterías Cualquier conducta Socarrona Desapareció Ante esa coyuntura Entonces fui yo El que se echó Para adelante Por un momento Sentí una mano Agarrotada Oprimiéndome la garganta Pero no era más Que la argolla Que tenía anclada A mi cuello El hombre El hombre de la cicatriz Tiraba de mí Reteniéndome Como si fuera Una fiera A punto de atacar Si es que le hiciste Algo Ah Masculló Así que después de todo Si entiendes razones ¿Dónde está? Exigí saber El estrangulamiento Hizo sonar Mi voz Más ronca De lo normal Tranquilo Todo a su debido Tiempo Además Estoy seguro De que ahora Te mostrarás Más Receptivo Y esa es una Circunstancia Que pienso Aprovechar Durante unos instantes Hice caso omiso De la opresión De acero Contra mi garganta Y continué Desafiándolo Y mostrándole Al mismo tiempo Mi ausencia De dolor Pude comprobar Cantares Intentaba disimular Su excitación Al verlo El muy cabrón Sabía que había dado Con la única llaga Que podía dolerme Pasó casi un minuto Sin que ninguno De los dos Depusiéramos Su actitud hostil Pero después Decidí que lo mejor Era aplacarme Y escuchar Lo que tenía que decir Por lo que traté De apaciguar Mi impaciencia Con amargura Aco elegí Que por el momento No estaba en disposición De seguir enfrentándome Te escucho Musité resignado Él la sintió Con la cabeza Aparentemente Satisfecho Por mi decisión Entonces Comenzó a morderse El labio inferior Pensativo Luego Pasó a describirme La situación Mira Seré claro Y conciso Por si no te has dado cuenta La guerra tan solo Acaba de empezar No una guerra Por un kilómetro Más de tierra Sino con una Mucho más personal Ligada a la más Absoluta Y primitiva Supervivencia De aquí a un año Las aves Surcarán En los cielos Y al echar La vista Abajo Al verán Caminar Por la vasta Extensión De la tierra Será el único Vencedor De la discusión He perdido A decenas De hombres Allá afuera Señalo con un dedo Hacia atrás Sin ningún punto En concreto Bestias como Ese arcángel Que sigue libre Me tocan los cojones No sabes De qué manera Y aunque Perderé a muchos más Si no elimino Al principal enemigo O por el contrario Me uno a él Hacía días Que mis temores Habían empezado A tomar forma Brotándome Desde mis entrañas Como columna De vapor viciado Que mostraban Tras de sí La silueta opaca De una quimera De forma y siniestra Saludando a contraluz Esa quimera Estaba a punto De hacerme Completamente visible Así me sentía Sabemos muchas cosas De cerca de tu naturaleza No hemos parado quietos Los ultrasonidos Los aturden Las máscaras de cera Los confunden Incluso Nos hemos convertido En maestros A la hora de ocultar Nuestro rastro Pero aún quedan Tantos aspectos Por descubrir Tantas facetas Por definir Y ese diario Me ha abierto los ojos Su rostro Adquiría una expresión sombría Quiero un ejército Y tú vas a dármelo Sentenció tajante En efecto La quimera acababa De salir a la luz Eso es imposible No, no No, no lo es Tú puedes ser Mi nexo De unión Con los muertos vivientes Estoy convencido De que tienes un don Una estrella Seguir una razón Para existir ¿Por qué si no Te alzaste de nuevo Con el poder De la inmortalidad Y el eco Tu destino Estará relevante Y capitanear A las hordas De caminantes Procedentes De todas partes Se contarán Por centenares Por miles Te enorgullecerás Cuando desde tu pedestal Los mires Eres un rey Yerico El rey De los malditos Alzó un puño Apretándolo Tan fuerte Que sus nudillos Se tornaron blancos ¿No lo entiendes? Imagina las cosas Que podríamos lograr Juntos Tú y yo Tuyos serían Los éxodos Míos Los métodos Forjaríamos Una alianza Sin igual Entre los muertos Y los vivos Sin arcángeles Sin gobiernos Sin nadie Que se atreviera A interponerse En nuestro camino A pesar de mi recelo Tuve que contener Un espasmo de risa Al imaginar Por un momento Que el próximo Que diría Sería Eerico Yo soy tu padre Pero gracias a Dios No se dio el caso Me parece que eres tú Quien no lo entiende Antares Pronuncié su nombre Con decen Jamás conseguiría Siquiera Que miraran Hacia donde tirar Una piedra No piensan No razonan No son más Que cuerpos vacíos Entonces Deberás hallar El modo De llenarlos Negué con la cabeza Me has perdido El juicio ¿Crees que durante Todos mis meses De exilio No lo he intentado Cien veces Por lo menos? Lo que pides Es inviable Y aunque fuera posible Soy un zombie Por el amor de Dios No un genocida Jamás participaría En un delirio tuyo Dio un golpe Sobre la mesa Por primera vez Debía abandonar Su templanza No Gritó propinando Otro manotazo No, 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 no La copa de vino Se balanceó Y a punto estuvo De volcarse Sobre el tablón No quieres escucharme Eso es Porque te esfuerzas Debes esforzarte Más, querido O de lo contrario Alguien podría Resultar herido De todas esas Fueron las palabras Más desagradables Que oí de su boca Quizás fue el modo De expresarlas Si antes ya parecía un loco Ahora enseñaba Su lado más perturbado Yo me afané Por seguir calmado De otra forma Habría sido capaz De cercenarme A mí mismo el cuello Con la anilla Y mordisquearle Bruscamente la cara Hasta que confesara Lo que sabía Sobre Paula La tensión La tensión entre ambos Oprimía el ambiente Pero él también Trató de serenarse Está bien A continuación Carraspeó Y se pasó Una mano Por el cabello Está bien Volvió a exhalar Aire Luego sonrió Como lo haría Alguien que se ríe De sí mismo Por haber cometido Un acto ridículo ¿Ves lo que pasa? Me haces estallar Y yo no quiero eso Contigo no Tenemos Hizo un ademán Con la mano Señalando al uno Y al otro repetidamente Tenemos que intentar Llevarnos mejor Tal vez he empezado Con mal pie Sí Tal vez debería Empezar otra vez ¿Qué tal con un acertijo? ¿A que no adivinas Cómo me ganaba la vida Antes del apocalipsis? Dibujó una mueca Sumamente repelente A ver si lo es cierto ¿Profesor de guardería? Antares soltó Una escalofriante carcajada Si su intención Fue fingirla Lo hizo francamente bien ¡Dios! Eso ha tenido gracia Lo admito Muchas gracias Imagínate a los niños Jugando con botecitos De ácido sulfúrico Y luego a sus padres Pidiéndome explicaciones De por qué sus hijos Ya no parecen sus hijos Volvió a reírse Al tiempo que daba Otra palmada Sobre la mesa ¡Mierda, Ericko! Menudas ideas tienes, niño Exclamó Y después prosiguió Na, 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 na Nada de eso Verás Lloró un mago Un ilusionista Un brujo Con las manos Simuló una especie De ondas Para enfatizar Sus palabras Mi labor Lo que proponía Desde luego Pero, ¿quién ha hablado Se apartó Un poco Para que pudiera observar Las dos pantallas verdosas Junto al centro de manos Una de ellas Mostraba una suerte De sala Redonda y pequeña Donde aparecía Un hombre de pie Si permaneciera inconsciente Pero no lo estaba del todo Tenía el cuerpo hinchado Y amor atado Por los golpes Pues en cierto momento Bueno Cuando alzó brevemente La cabeza Por puro delirio Reconocí su inconfundible Barba espesa Era Sam Bastante cambiado Pero era él Movía los párpados Como si estuviera en trance Y temblaba Por la falta de riego Sanguíneo Su mandíbula Parecía estar algo desencajada Como si se la hubiera Roto de un martillazo Pobre Sam Lleva así Demasiados días Prácticamente Desde que lo capturamos En ese recóndito puerto Hace ya una semana Se mofó hundiendo A la comisura de sus labios Fingiendo tristeza Tengo que confesar Que arrancarle la mandíbula A la gente Antes de que se conviertan Es un pasatiempo De lo que Me apetece hacer Luego Puedes sentarte A observar El ansia Que les impulsa a morder Y distraerte Viendo que no tienen con qué Fingió una escalofría De dolor Debe de estar padeciendo Muchísimo ¿No te parece? Creo que deberíamos Liberarlo Hijo de Murmuré Sin ser capaz De apartar La vista De la pantalla Se notaba Que ni siquiera La habían alimentado Porque su aspecto Evidenciaba Una pérdida De peso Considerable Entonces Antares Se levantó Y se encaminó Al panel de control Donde cogió Un transmisor De radio portátil Y se le acercó A la boca Suelta a los perros Ordenó Mirándome fijamente Y chasqueó Los dientes Como si mordiera El aire Que coman Durante los primeros meses Después de ser infectado Vi a muchos zombies Devorando a sus víctimas Humanas Fui testigo De asesinatos Y de los más atroces Actos de canibalismo Y todo sin inmutarme Ni hacer nada Por impedirlo Únicamente observaba Y me quedaba al margen Mientras buscaba ese estímulo Que me hiciera estallar Al oír sus gritos Que me impulsara A compadecerlos Y ayudarlos Cuando agonizaban Pero no lo encontré nunca Fue incapaz De sentir La más mínima lástima Por aquellas personas Y eso Más que mis heridas Y mi piel putrefacta Me hizo asumir Dolorosamente La consecuencia Más espeluznante De mi transformación Ahora Todo era diferente Las circunstancias Habían cambiado Yo había cambiado Había aprendido Fueron una mujer Y una niña La encargada De conseguir Que recordara El valor De los sentimientos humanos Por eso Ver a Sam De aquella manera Siendo poco a poco Rodeado por una decena De zombies Que solo cumplían su papel Mientras él Profería sonidos Ininteligibles Y arremetía con patadas Y sacudidas inútiles Que exprimían El resto de sus fuerzas Me disgustó Profundamente A pesar de todo Había sido un buen hombre Su único pecado Había sido Buscar un lugar Donde encajar En este mundo Y compartirlo Con los suyos Por eso lamenté Que tuviera que acabar De aquella forma Y también Que no hubiera podido Llevar a cabo Su ansiada venganza El grupo De muertos vivientes Lo apresó En un hinchamiento Desenfrenado Y continuó Arrancándole pedazos De carne Y de piel Durante un rato Hasta que este Ya no se movió más Cuando impelidos Por otro estímulo Que no quedaba Registrado en pantalla Se retiraron Diversos surcos Y manchas de sangre Descubrían su figura Como si se hubieran Zambullido En un reguero Escarlata Su cabeza Colgaba ahora Hacia atrás En un ángulo Antinatural Por más que me lo pregunte No entenderé Cómo puede seguirte La gente Comenté asqueado ¿Sabes cómo? Volvía andando Hasta la mesa Y se sentó de nuevo Recobrando su seriedad Habitual Tras la excitación Que le había provocado Ver cómo devoraban a Sam Porque al fin Y al cabo Todo lo que somos Todo lo que hacemos Solo importa Si seguimos respirando Entrelazamos Esto Lo que queda de humanidad ¿Y por eso Tenías que matarlo? Protesté Procurando No perder los estribos Él se encogió De hombros Verás Nada sucede Sin motivo Ahora mismo Tú estás Procesando El contenido De nuestra conversación Empiezas a entender Que detrás De mis palabrerías Esconde un hombre Aterradoramente cruel Un hombre Que va cien por cien En serio Cuando afirma Que sus ideales Pasan por conquistar Lo que queda De este mundo Soy como un tren De alta velocidad O alguien me detiene O arrollaré Todo lo que esté A mi paso Hasta que me estrelle Como zombie Piensas que no existe Un procedimiento Con el que pueda Persuadirte Tu cuerpo es insensible Tu mente Incomible Por eso Es porque ignoras Algo que hará Cambiar las tornas Un elemento oculto En la ecuación Le hice una seña Con la cabeza Al hombre de la cicatriz Al que oí alejarse A mis espaldas Al poco rato Apareció con un bulto Del tamaño De una mochila De hecho Era una mochila Color kaki La misma que dejé Con Paula días atrás Mi mochila Antares la colocó Pesadamente sobre la mesa Y la acarició orgulloso Mientras mi mente Recibía otro duro golpe En efecto Tenemos a la niña Y no te mentiré No estamos tratándola Precisamente como a ti Te gustaría No seas estúpido Si has leído ese diario Sabrás lo valiosa Que es su vida Nejó con el dedo No lo es para mí Aunque mis planes No distan demasiado De los tuyos ¿Quieres salvar Lo que queda De la humanidad? Perfecto Yo también Se quedó callado Un segundo Pero lo haré A mi manera Por eso voy a darte Dos días Si en ese intervalo De tiempo No has demostrado Ningún avance Con tus compañeros De Zelda Las imágenes Que acabas de presenciar Parecerán una infantil Película de Walt Disney En comparación En lo que pienso hacer Y Erico Acercó su rostro al mío Hablo muy en serio Ambos nos batimos En un último duelo Enmudecido Sus enfermizas motivaciones Eran tan fuertes Como las mías Para escapar de ahí Me urgía un plan Y pronto Jamás podría conseguir Lo que pedía Era una majadería La mayor de las utopías Me reafirmé con la idea Que Yo siempre había sido Un ser único Un capricho aleatorio De la naturaleza humana O tal vez la divina Ya no Ya no sé ni siquiera Qué pensar en ello Pero observando de cerca Su locura y determinación Supe que no tenía Otra alternativa Que la de hacerle creer Que cooperaría Necesitaba ganar tiempo Necesitaba volver A sentirme humano Necesitaba Paula Antares Se recostó en su silla Ahora llévatelo Le ordenó al hombre De la cicatriz Y luego se tocó La silla Con el dedo índice Tengo una cita Con mi querida musa De cabellos dorados Sin embargo Cuando nos íbamos Casi al alcanzar El pasadizo Volví a reclamar Mi atención Erico Me giré ¿Podré contar Con tu ayuda? Preguntó Con voz pausada Y retadora Esperó unos segundos Para responderle Entonces Agarró la copa de vino Con la mano Y la alzó El líquido rojizo Sentelló Con la luz De las focos Salud Dijo Y se la bebió De un sorbo Parte 32 Me gustaría hablarles Del momento Más crítico De mi vida El sol Empezaba a caer Sus alos De luz Otoñales Entraban Por las ranuras De las empalizadas Y los cristales De los ventanales Del centro comercial De la vila Como varas radiantes Que fingen transportar Una visión de esperanza Pero no había lugar Para ella Ya no Contando aquella tarde Llevábamos tres meses Y nueve días Enclustrados En ese lugar Un lugar Que en un principio Era esclavo De la decadencia Y que terminó Siendo lo De la más injusta miseria Los víveres Del supermercado Se habían reducido Drásticamente Y los que aún Quedaban sobre los estantes No eran más Que amasijos Pestilentes De comida putrefacta Ese no era El único problema Los generadores De energía del centro Hacía mucho Que habían dejado De funcionar Ya no teníamos Electricidad Y los congeladores Se habían convertido En cámaras tan espaciosas Como inservibles En definitiva Habíamos vuelto A la edad media Cuando el suministro De agua se cortó Nos las apañamos Con las reservas Embotelladas Cuando estas También se agotaron La gente empezó A enfermar Por falta de higiene Imagínense A 26 personas Comiendo, durmiendo Fornicando, defecando Y meando Todo junto En el centro comercial Más pequeño Y enclaustrado Del mundo Les aseguro Que llegó un momento En que el olor Nauseabundo De las calles Antoja Como una suave Brisa de primavera En comparación Con el hedor Estancado De aquel inmueble Encerrado La desesperación Más delirante No tardó En hacerme ella Entre la mayoría De mis compañeros Su falta de voluntad Consumida Por un cadáver Prehistórico Fue haciendo estragos En sus defensas Hasta que uno a uno Empezaron a caer En las garras De una muerte agónica A menudo Decía propinarles Un revés La inmoralidad De aquellas circunstancias Materializarla Como un objeto físico Que Se puede desenfogar En Mi rencor Habíamos luchado Tanto Por salir adelante Incluso el cariño Y el afecto Que llegamos a tomarnos En unos a los otros Fue desvaneciéndose Como susurros En el viento Como consecuencia De la más absoluta Degradación humana Esa La tarde en la que Se demostró Que todo tiene un final Empezó como una tarde Cualquiera Únicamente quedábamos Nueve de nosotros Y las razones Por las que Ya no afectuábamos Incursiones al exterior Se contaban por miles Tantas como brazos Apurreaban las barricadas Del centro Desde Hacía semanas ¿Qué puedo decir? Desde un principio Lo sabíamos Nos lo callamos Por una especie De acuerdo tácito Pero creo que Todos nosotros Éramos conscientes De que tan solo Era cuestión de tiempo Era obvio Que la gran masa Acabaría descubriendo Nuestro refugio Nuestros llantos Nuestro hedor Más que la inanición La falta de sueño Y el aire viciado Fue el sonido paciente Y constante De nuestros depredadores Golpeando y arañando Las puertas y paredes Lo que a punto Estuvo de volvernos Locos a todos Si es que no lo consiguió En algún caso Ginés Uno de los tipos Más duros Que he conocido nunca Y merecedor De ser catalogado Como amigo Siempre me decía Que le recordaba El sonido De las obras Que efectuaban Al lado de su antigua casa Contaba que se le metía En la cabeza Y que a menudo Tenía que salir A despejarse Dando un paseo Por la playa Porque le producía Unas terribles jaquecas Con la diferencia De que aquel No era el alboroto De unas obras Que duran un tiempo Determinado Y de que evidentemente La idea De evadirse Por la playa Era totalmente Impracticable Era un tipo listo Y bien educado Tanto como leal Y honrado Había trabajado Durante muchos años Como informático Para una empresa Farmacéutica Y como siempre Hacía galas De cierta ironía Acostumbraba Formular agudos Chistes Al respecto Mi empresa Fue la culpable De todo esto Te lo digo en serio Amigo Mi jefe Era un maldito Cabronazo pagano De esos que hace En época Solía bromear A decir verdad A estas alturas A nosotros Nos importaba ya poco Quien hubiera sido El culpable No podíamos salir No podíamos respirar El aire llegó A ser corrosivo Y oprimía los pulmones Y tampoco Podíamos alimentarnos Solamente encomendarnos A una más que Perspectible fatalidad Y en contra De lo que cualquiera Desearía oír Eso es exactamente Lo que ocurrió En una Barcelona Ya perdida Sin un lugar A donde ir Y con la muerte En las puertas Son muchas las cosas Que pasan por la mente De un chaval Que se ha visto Obligado a vivir En marchas forzadas Preguntas que acechan Mientras estás sentado Contra una pared Cualquiera De la que hasta ahora Ha sido tu guarida Observando con impotencia Como las tapias Que fueron colocadas En su día A modo de defensa Empiecen a astillarse Y a ceder poco a poco Bajo el peso De un ejército Arrochador ¿Qué he hecho De bueno En este mundo? O mejor aún ¿Cuál es el legado De alguien como yo? ¿Qué podría dejar? Son 23 años Suficientes Para una vida Hines Hines era mayor De alguien como yo Hines era mayor En tan delicado Momento También le surgieron Sus dudas Pudo elegir Huir con el resto De supervivientes A la planta superior Para esconderse En alguna tienda Y alargar un poco más Lo inevitable Pero prefirió sentarse Conmigo Y resistir Codo a codo Hasta el final ¿Crees que pasará Mucho Para que nos volvamos Como ellos? Me preguntó Con un brillo De temor En sus ojos Desde hacía días Su cara siempre Estaba manchada De hollín Y los huesos De su rostro Delgado Profundamente marcados Pues me temo Que jamás Lo vamos a averiguar Contesté Volviendo mi atención A la barricada Que crujía Y que se desencajaba Perseverantemente Y con más brusquedad Cada segundo Que pasaba Nuestro ser Nuestra alma Todas nuestras virtudes Y cualidades Ya no van a existir No seremos nosotros Los que ocupemos Nuestros futuros cuerpos Sino algo muy distinto Gines Respiró hondo Y exhaló pesadamente Negándose a aceptar Del todo Aquella verdad tan obvia Pues yo creo Que algo conservaremos No puede ser Que desaparezcamos Sin más Tiene que permanecer Algo mierda Míralos Recalqué Los primeros brazos Agarrotados Y gravemente dañados Ya habían superado Algunas de las maderas Clavadas como esfuerzo Matan sin temor Sin remordimiento Están llenos de ira Si te digo la verdad No me preocupa Que pueda quedar Algo de lo que fuimos Sino lo que quede Sea precisamente Lo peor De nosotros mismos Mi compañero Reflexionó Sobre aquella teoría Momentáneamente Y a continuación Me dedicó Una expresión Llena de orgullo ¿Cómo se dice Amigo en italiano? Amigo Pues ha sido Un buen amigo Eric Colombardo Se puso en pie Y me tendió la mano No se los pongamos Demasiado fácil ¿Quieres? A esos malditos Hijos de puta Acepté su invitación Con una sonrisa Acridulce Bien Me parece bien La noche ya avanzaba Sobre la bóveda celeste Cuando el portón principal Cedió con un gran estruendo Ginés y yo Nos dejamos de apuntalarlo Con nuestros cuerpos Hasta que ya no quedó Nada que apuntalar Fue un instante Conmovedor Aquel En que se alcé La vista E intercalé Una mirada con él Por última vez Ginés se sintió Con la cabeza Como diciendo Nos vemos En el otro lado Pero eso No iba a ocurrir Jamás Ginés se iría Para siempre Y yo me quedaría Para ser testigo De ello Lo último Que escuché Como ser humano Fueron nuestros gritos Y alaridos Resonando por encima De mi cabeza Como palabras robadas Por el vacío Gracias a un reloj Que colgaba Holgadamente De la muñeca De uno de mis Acompañantes De celda Que sabía Que habían transcurrido Ya veinticuatro No Veintiún horas Desde el ultimátum De Antares Durante ese tiempo Tuve ocasión De urdir Planes absurdos De dejar mi mente En blanco Y buscar cobijo En mis Ya cada vez Menos frecuentes Trances Incluso intenté Enseñarle Algo de civismo A mis estúpidos Congéneres zombies No sin sentirme Ridículo de hacerlo Por supuesto Pero lo cierto Es que experimenté El deber circunstancial De probarlo Aunque Cuelga decir Que no sirvió Para nada La mayoría De ese tiempo No obstante Lo empleé En recordar La situación Que se cernía Sobre mí Se asemejaba Demasiado A los acontecimientos Que sufrí En mis últimos días De vida Cuando todo Lo que me importaba Quedaba sujeto A una agónica Cuenta atrás Por lo que Me fue inevitable Acordarme Del sabor De la aflicción De todas formas Me dije Que mientras Aún dispusiera De tiempo Todo iría bien Aún podía dar Con una solución Apropiada Que me llevara A la victoria ¿Pero cuál? Lo malo es que El tiempo Como de costumbre Resultó ser un elemento Sujeto a demasiadas variables En este caso De naturaleza Temperamental Yo estaba sentado Pensando en todo aquello Cuando de repente Escuché unos pasos Enérgicos Y decididos Pertenecientes A más de una persona Que se acercaban Por el pasadizo De celdas En dirección a la mía A los pocos segundos Apareció Antares Enardecido Y aparentemente disgustado Sudaba borbotones Y tenía las vestiduras Rasgadas Y parcialmente Chamuscadas Su test lucía Oscurecida Y en general Daba muestras De haberse expuesto A un baño de fuego Superficial El hombre de la cicatriz Junto con otro desconocido Que llevaba el pelo Rapado al cero Iba con él Al verlo Me levanté Y me acerqué Hasta la reja Para que dejara Buscarme con su mirada Histérica Para nada Me apetecía Oír como chillaba Mi nombre En ese estado ¿Ocurre algo? Pregunté Restando la importancia A su evidente enojo Dímelo tú Quiero que me muestres Sus progresos ¿Ahora? ¿Ahora? Me dice el sorprendido No han pasado Los dos días Aún no están listos Que aún Apretó los dientes Para evitar estallar Por dentro No juegues conmigo Pútrido zombie Quiero a ese arcángel De los cojones Muerto Y los quiero a ellos Señaló con el dedo Más allá de mis hombros Dámelos Su grito resonó Como un rugido Poderoso Difundiéndose Por las cavidades De la cueva No hacía falta Que me explicase Lo que había sucedido Sus ansias por cazar Al arcángel gigante Eran desmedidas Estaba completamente Obsesionado Con ganar una batalla Que seguramente Mantenía desde hacía Largo tiempo Y que le había costado Ya numerosos hombres Y recursos Jamás podrías vencerle Ni con un millar De zombies Pensé No a ese Sin embargo Debía tratar De seguir fingiendo Y de evitar Que se crispara Aún más Tras un breve silencio Le dije Lo más serenamente Que pude Mira Te pido paciencia Como ya te he dicho Aún no están listos Pero pronto lo estarán Me miró Con sus ojos Desprovistos De misericordia Mientras las venas De su cuello Se inflaban Como conductos Saturados de cólera Eso vamos A comprobarlo enseguida Pronunció Con altivez Y se giró Hacia el hombre De la cicatriz Tráime a la niña Su secuaz Pareció dudar Un segundo Entre nosotros Jefe No creo que eso Sin dejar que terminara La frase Antares lo agarró Con firmeza De las solapas Y lo sacudió Vigorosamente Oye Cabeza de colador Lo único que va a quedar Entre nosotros Como que no traigas Ahora mismo Esa condenada niña Va a ser la puñalada Que gustosamente Te voy a dar He sido claro Sí Sí señor Entonces lo soltó No de forma delicada Precisamente Antes de desaparecer Por el pasillo Yo en búsqueda De Paula El hombre De la cicatriz Me dedicó Una mirada Ofendida A medio camino Entre el desprecio Y la compasión A medida Cantares Se sosegaba A su semblante Iba transformándose En algo parecido Al rostro De un muñeco De juguete Con una sonrisa Inexpresiva Y aterradora Dibujándose De medio lado Bola de billar El otro De sus sicarios Parecía una sombra Silenciosa Posando detrás De él Escúchame La niña No tiene nada Que ver con todo esto No la involucres ¿Me oyes? Su actitud perturbada Denotaba una soberbia Absoluta Y sin contestarme Se limitó A mirarme De esa forma Tan escalofriante Y particular Antares No la metas En esto Repetí a la vez Que forcejeaba Con la reja En un absurdo Intento Por salir de ahí adentro No solo siguió Sin atender A mis súplicas Sino que en vez De eso Se deleitó Observando Mi angustia Durante un buen rato Necesito A mis zombies Obedientes Dijo al fin Con un tono frío Y he llegado A la conclusión De que para eso Deberemos colaborar más Por eso voy a darte Un pequeño incentivo Veamos como te las arreglas Cuando la meta Ahí adentro contigo Sentí que lo que quedaba De mi alma Estaba a punto De romper Mi caja torácica Y abandonar Galopando mi cuerpo Ni se te ocurra Maldito maníaco Alargué mi brazo En vano Quería apresarlo Extrangularlo Volví a sacudir Los barrotes Sin ningún éxito Era inútil Me desesperé Aquel loco Ya me había demostrado En más de una ocasión Que siempre hablaba en serio Y un sentimiento profundo De rabia E impotencia Se apoderó Completamente de mí No podía soportar La idea de perderla No a ella No de aquella forma Si la metía Allá adentro No sería capaz De protegerla Había demasiados zombies Que además Ya hacía rato Que andaban revolucionados A mis espaldas Dame más tiempo Imploré Exesperado Por supuesto Contestó Y se llevó Una mano A su reloj De pulsera Te queda Aproximadamente Un minuto Hasta que llegue Te advierto Que si le pasa algo No pienso ayudarte ¿Entiendes? Y no podrás Ir olvidándote De tu querido Ejército de muertos Claro que lo harás Repuso Con parcimonía En cuanto veas Lo que hacen No tendrás Más remedio En estos momentos Oí gritar a Paula Desde una distancia No muy lejana Suéltame Bruto Me haces daño Exclamó Antares y Bola de Villar Giraron sus cabezas En dirección A lo que se difuminaba La voz Perfecto Señaló La invitada Ya está aquí Comprobemos Cuanto afecto Le profesas No, no, no Mira a mi alrededor Presa de la inquietud Los zombies Amontonaban Por toda la superficie De la reja Como granos de arena En el fondo de un colador Gruñendo salvajemente Ante tanta presencia humana Cuando Paula Apareció en escena Arrastrada por la mano Del hombre de la cicatriz Y me vio Se le iluminó el rostro E hizo un instintivo intento Por zafarse Y venir a abrazarme Erico No te acerques Le grité Aunque no hizo falta Su captor La sujetaba por el brazo Con fuerza suficiente Paula Siguió afanándose Por soltarse Mientras se le resbalaba Generosamente Lagrimones Mejilla Abajo Más que por sus heridas Mal curadas Su aspecto desnutrido Y sucio Y el matrato Que estaba recibiendo Supe que la causa De su llanto Y su pena Era verme A mí En aquellas condiciones Enjaulado Como un animal Casado Parecía que por dentro Su corazón Se estuviera rompiendo En mil fragmentos Erico Erico Su voz terminó En afonía Quise decirle Que todo iba a salir bien Que no le pasaría nada Pero no me salían Las palabras El miedo más atroz E incontrolable Se adueñó de mí Al presenciar Con impotencia Como Antares Le cruzaba la cara Con un fortísimo Revés de la mano Extendida Ya cállate niña Paula Con los ojos en blanco Quedó medio inconsciente Por el golpe Lo que le hizo flaquear Y abandonar el forcejeo Una voltada flor rojiza Brotó al instante De su mejilla mayugada Sé que grité Y también que Aunque no lo sintiera Me disloqué El hombro derecho Al empotrado Contra los hierros Para alargar mi brazo Y tratar de llegar Hasta ella Una Y otra vez Todas mis embestidas Y chichidos Ahogaron en un frenesí Desesperado Antares Le colocó entonces La argolla de esclavo Alrededor de su delicado cuello Y empujándola Con la vara Que la unía Encajó su pequeño cuerpo Entre los barrotes Exteriores de la puerta Al verlo Los zombies Que habían estado En la celda Se lanzaron a aquella Con un apetito Depredador Este es tu reino Erico Posifreó exhibiendo Una mueca sádica Demuéstramelo No pude evitar Soltar una larida Irracional al tiempo Que por puro instinto Arremetía con todas mis fuerzas Contra el tumulto Que se formaba Por detrás de Paula Sin aliento Empecé a dar Manotazos Y empujones Seguía a penetrar En la marea De muertos Y embestía Con todo mi cuerpo Contra su atacante Que aún masticaba Fibras de cabello Tan concentradamente Como lo haría Una estúpida vaca Con su ración De forraje El zombie Se atambaleó bruscamente Y cayó de espaldas Al suelo Para ser pisoteado El instante Por el flujo incesante De pies podridos Pude rescatarla Del primero Pero no llegué a tiempo Para librarla Del siguiente Justo cuando me giré Para seguir plantando Batalla Mi vista se topó Con otro de los zombies Que había conseguido Sujetarle la mano Y abriendo sus pauses Le hincaba los dientes En el antebrazo Con dolorosa facilidad Paula Emití un llanto acudo Tan tormentoso Para mí Como para ella ¡No! Bramé desgañitado Sentí que me iba A volver loco El detonante De que sacara A la luz Mi lado más feroz Y primitivo Fue la aparición De un viejo conocido Entre aquel coro De cadáveres De pie Observándome Imperturbable Estaba Eric El fantasma De mi conciencia Ya me había olvidado De él Pero ahí estaba De nuevo Mezclándose Con aquellas figuras Homicidas Recordándome Con un simple Con una simple mirada Su presencia Y su elegante arrogancia El destino Que me esperaba Lo que contribuyó A aumentar mi ira ¡Déjame en paz! Grité encolerizado Desencajado Me llevé las manos A la cabeza Tirándome de los pelos ¡Déjenla en paz! Algo parecido Un terrible dolor punzante Derivó los cimientos De mi interesa Y solo encontré Cierto desahogo Al golpear el suelo Con fuerza Casi podría asegurar Que durante los siguientes minutos No era yo Quien controlaba mi cuerpo Sino un ser Completamente distinto Mucho más oscuro Y visceral Como una fiera furibunda Seguidamente por los desgarroñados La vista pareció Apaciguarse Cuando ejecutí Un rápido movimiento Y agarré por la cabellera A uno de ellos Que había conseguido Eludir mi defensa E intentaba terminar Lo que él Ahora descabezado Cadáver había empezado Tiré de su masa corporal En un arrebato violento Arrancándole fácilmente Parte del cuero cabelludo Mientras Lo hacía retroceder La descabación Dejó a la vista Una porción De su amarillento Cráneo consumido El podrido En vez de contraatacar Se colocó De cunclillas Y reculó Como un perro apaleado Hasta desaparecer Entre las sombras De la celda Para mi sorpresa Los demás Que aún me rodeaban Intentando llegar Hasta Paula Dudaron unos instantes Antes de acometer De nuevo Y justo cuando Iban a hacerlo Algo que sin duda Habría resultado fatal Para ella y para mí Escuchó unos aplausos A mis espaldas Lo que en apariencia Les empilió A detenerse Definitivamente Al girarme Conmozoneado Preguntándome El porqué De su repentina pausa Vi como Antares Me miraba Con una tisbe De impudicia En sus ojos Bravo Masculló Paula ya no estaba Junto a los barrotes El hombre de la cicatriz Le estaba quitando El anillo del cuello Y al terminar La alzó Para sostenerla En brazos Sangraba copiosamente Por todo su antebrazo Y deliraba Sumida En un estado De shock Me alivió Un poco Comprobar Que estaba Fuera del alcance De los depredadores Pero mi ira No me desapareció Lo que aquel psicópata Le había hecho Era imperdonable Me pegué De nuevo A la reja Te voy a matar Juro que te voy a matar Antares me miró Mostrando una satisfacción cruel Detrás de él Vi como la figura De Eric Se alejaba Difuminándose Entre la roca Maciza Hasta que se desvaneció Por completo Maldita sea Habría logrado Desterrarle Y tú Cerdo Has hecho Que regrese Me has regalado Un interesante Espectáculo Muy entretenido Ya lo creo Felicidades Has ganado Un poco más De tiempo Hice un ademán Con la mano Y los tres hombres Empezaron a desfilar Hacia las profundidades De la gruta Llamándose a Paula Tienes hasta el amanecer Para mostrarme Lo que realmente Eres capaz de hacer De lo contrario Entenderé Que ni tú ni ella Me sirven para nada Concluyó Mientras se iba Tras verlo partir Me quedé un buen rato En aquella silenciosa posición A solas Con mi orgullo herido Intentado de paso Recobrar mi calma habitual Me costaba creer Que hubiera sido capaz De protagonizar Semejante escena De barbarie Con mis propias manos Le eché un vistazo A mis guantes Que aún pendían Colgajos de carne Y coágulos de sangre reseca ¿De cuánto tiempo disponía Aún antes de volverme Uno de ellos? ¿Un día? ¿Una semana? ¿Una hora? Era imposible saberlo Mientras buscaba El veredicto Recordé las palabras A Ned Con el tiempo Estos procesos ilusorios En los dos chimpancés Se manifestaron Con más frecuencia Hasta que terminaron Volviéndose exactamente Como los demás Su violencia Y su hambre Crecieron gradualmente Perdieron completamente La razón Y al final También tuvieron Que ser sacrificados Hundí la cabeza Entre los barrotes Y resoplé disgustado Bien Lo que me faltaba Los muertos vivientes De la celda Volvieron a sus menesteres Como si allí No hubiera ocurrido nada Como si no hubieran Estado a punto De cegar la vida Más valiosa del planeta Apenas unos minutos antes Me escuché a mí mismo Diciendo que estaba perdido Y nuevamente Tuve esa horrible sensación De haber quemado Mi último cartucho No obstante Fue un crujido metódico Discreto Y de sobra En aquellos últimos días Conocido el que me devolvió Un indicio de esperanza Y me incitó a urdir En mi cabeza El plan definitivo Que iba a sacarnos A Paula y a mí De aquella apestosa cueva En un arrebato de inspiración Me volví buscando en la vista ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El pobre diablo Refunfunió con su aliento Fetido durante un segundo De su boca abierta Sacayeron Un poco de gotas De saliva ennegrecida Pero a continuación Siguió andando Por la cámara Como un espectro desorientado Me acerqué al portón De nuevo Y alcé el arma Para estudiar Bajo la luz amarillenta Del pasillo Sí Es exactamente El mismo modelo Que desmontó Anete a las puertas De la catedral de Barcelona Me aferré a la idea De que mientras Aún conservara mi cortura Todo era posible Una sonrisa perversa Se dibujó en mi rostro ¿Quieres ver De lo que soy capaz, eh? Mascullé Te lo voy a demostrar Maldito sádico cabrón Aún quedaban dos horas Para la hora mágica Las cuatro y veinticuatro Minutos de la madrugada Tiempo suficiente Para llevar a cabo Mi objetivo Y esta vez No me quedaría sentado Viendo como el enemigo Destrozaba mi barricada Esta vez Estaría preparado Para todo Estaría en la madrugada 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 Gracias.